¡Gracias! ¿Hombre y la malnutrición en Venezuela? Este país va a matar mucha gente, este, 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 este El país tiene mucho dinero para gente que no tiene nada Cuando va a morir, no va a morir, no va a morir, no va a morir No, no va, no va a tapar, he, este, 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 este Un, porばい oye, yo voy a bobape un sol de este mundo He ahí acá, no va a morir, eso fue Un, no va a morir